...a la nariz, ¿no? Un temón. Sí. Mucha gente convive, y en otra época, tal vez más todavía, con el peso de tener una nariz que no le gusta, no le agrada, y que define tanto los rasgos de la cara. Define muchísimo, la verdad que sí, porque cuando hacemos el tratamiento, que ahora vamos a mostrar fotos, realmente cómo cambia el perfil, y a veces hasta el frente. Mirá, tengo la anécdota del otro día de una paciente, que cuando le mostré la foto del antes y el después, que se ve instantáneamente, apenas termino de hacer el procedimiento, se le empezaron a caer las lágrimas. ¿Por la diferencia? Sí, me dice, hace 21 años que sufro por esta nariz. Imaginate la carga que tenía ella con la estética de su nariz, y la solucionamos en 15 minutos. Porque antes la única manera de terminar con eso era un bisturí. Un procedimiento quirúrgico, claro que sí. Y ahora esto que se llama rinomodelación. Rinomodelación la realizó con ácido hialurónico, se hacen unas aplicaciones en unos puntos determinados, según la anatomía de la nariz, lo que tengamos que hacer, si elevar la punta, mejorar el dorso, una jiva, una montañita, lo que sea. Eso es lo que se puede corregir. Eso es lo que se puede corregir. Y realmente el resultado es impresionante. Lo vemos en 20 minutos. ¿Es una sola vez? Es una sola aplicación y luego hacemos un controlcito a los 20 días más o menos. Y a veces es necesario retocar y a veces está perfecto y no se toca más. ¿Y eso cada cuánto se hace? Y dura aproximadamente entre 10 meses a un año. Entonces ahí ya a partir de los 10 meses hay que tal vez hacer un nuevo retoque para seguir manteniendo la anatomía de la nariz. Claro, porque el ácido hialurónico tiene como gran ventaja que se reabsorbe en el propio organismo. Es reabsorbible. Es biodegradable, por eso no produce rechazos, por eso no tiene ningún inconveniente y las contraindicaciones son mínimas. Yo a un paciente que está anticoagulado, que tenga alguna enfermedad autoinmune, pero no más que eso. Ahí estamos viendo un caso. Bueno, varios casos. Pero a ver, detengámonos en ese. ¿Cuál era el problema? Ah, tiene como una jorobita, claro. Tiene una joroba, en el caso de la chica anterior también tenía muy pronunciado como una ella. Fíjate cómo le cambia. Se eleva la punta y se le rectifica el dorso. Entonces queda una nariz más pequeña a la vista, porque en realidad yo le agregué volumen y queda, parece, hasta hecha quirúrgicamente. Sí. Bueno, sumamente contenta se fue la paciente del consultorio. Esta hasta prolija la nariz, ¿no? Sí. Es una forma que tal vez naturalmente no la tendría nadie. Totalmente. No, 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 le quedó hermosa. Bueno, ella también. Acá hay un caso también muy curioso, porque le cambia muchísimo. Aparece otra nariz también que parece quirúrgica. Sí. Sin embargo, se logra al poner el ácido hialurónico donde corresponde. Son puntos muy específicos. Ahí tenía como encorvada la nariz, ¿no? Claro, la punta para abajo y muy encorvada, como un gancho. Sí, sí, sí. Y ahí la foto de al lado muestra el resultado. Y ahí, ah, me da otro caso. Ese es otro caso también. Son todos casos similares. Generalmente lo que más se puede corregir es el perfil. Y a veces al corregir el perfil también mejora el dors. En hombres también. Bueno, sí. Tengo un montón de pacientes hombres que se han hecho rinomodelación. Y esto es impresionante. Eso parece que se achicara la nariz, ¿no? Parece que se achicara. Realmente la ilusión óptica es increíble. Pero, bueno, también sumamente contento se fue. Hay que decir que son casos reales de pacientes de aquí. Sí, son pacientes nuestros. Claro, tal cual. No es una imagen de internet. No, no, no. Porque la gente por ahí ve cosas en la web y dice, ¿y esto será realmente así? Sí, sí, totalmente. De hecho, por ahí cuando hago publicaciones, abajo siempre hay alguno que pone, ah, eso es mentira, esto es quirúrgico. Entonces yo los invito, vengan al consultorio, vean el procedimiento o háganselo. Porque realmente es cefi de digno, es verdadero. Claro, y son testimonios reales. Por eso digo, de personas que existen y que han convivido con el problema, que es estético, ¿cierto? Puede ser frívolo para alguno, pero todo un complejo para cierta gente. Sí, claro que sí. Y ahora con una solución mucho más práctica y cercana. Y otro complejo que viene también con el verano es el de los rollitos. Hay rollitos rebeldes, ¿no? Que no se van con nada. Con nada, ni con ejercicio, ni con dieta, ni con nada. Es la adiposidad localizada, la que se acumula en el abdomen, en los flancos, que serían los flotadores, en el bajocorpiño, generalmente en las mujeres, y en el pantalón de montar en las caderas. ¿Y para eso qué hay? Para eso tenemos la criolipólisis, que se congela la grasa mediante el frío, matando las células grasas y modelando. Y a eso le hacemos unas aplicaciones de enzimas europeas. Ah, las que mostramos el otro día. Las que mostramos el otro día. Porque, ¿qué pasa? Actúan por diferentes mecanismos. Entonces, entre las dos se complementan. Y realmente el resultado es impresionante. Porque tal vez en dos o tres sesiones de crío, más dos o tres sesiones que se hacen mensuales, de enzimas lipolíticas europeas, realmente lo que se modela el cuerpo es increíble. ¿Y eso se puede hacer ya, en estos momentos? Ya, no hay que perder el tiempo. ¿Y quedó así como el muchacho ese? Y quedás así como ese muchacho. ¿Cuánto dura una sesión? Bueno, esto es una paciente real. Se le trabajó con enzimas lipolíticas y se le trabajó también con criolipólisis. Y fíjate cómo le cambió. Se le formó muchísimo la cintura y se le redujo mucho el abdomen. Sí, sí, sí. Es la modelación, evidentemente. Claro, es para modelar. Y esto, yo lo puse a los dos, esto es de la página de la técnica. Y fíjate que realmente el resultado que yo conseguí es muy parecido al que publicita la página del equipo. Por supuesto que se acompaña con un poco de dieta, tampoco para salir de ahí. Sí, bueno, no, 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 por supuesto. Tomar agua, lo que recomiendan habitualmente, ¿no? Totalmente, pero que ayuda, ayuda muchísimo. Y esas son las enzimas. Es que las mostramos aquí en su momento que sirven para... Son revolucionarias realmente. Complementar, ¿no? Sí. Está bueno eso. Pueden todo esto encontrarlo en... Yo en Instagram subo muchísimas fotos de los tratamientos, así que ahí lo pueden encontrar. Ahí pueden ampliar. Y por supuesto, si no, en la Prida 676. 676. La Prida casi Mendoza. Casi Mendoza. Es el consultorio, el nuevo consultorio de la doctora Romina Rodríguez Romero, que nos acompaña como cada lunes a un mes y días y horas del verano. No digan que no les avisamos. Parecemos crónicas ya. Gracias, doctora. Gracias a vos, Cristian. ¿Tiene jardín usted, sí? No. Diga que sí, por favor. Sí, tengo jardín, con muchas ganas de arreglarlo. No, arreglarlo no. De... ¿Cómo se llama? Mojarlo iba a decir. Regarlo. No. Sí, pero no. Sí, pero no. Gracias.